de los políticos, algunos hablan de la narcocracia, por no citar otras situaciones. Entonces, a mí me parece perfectamente de lo más normal, sería perfectamente anormal, anormal que los jóvenes de nuestro país estuvieran anonadados, estuvieran así como aletargados, estuvieran sin ningún tipo de reacción. A mí me queda muy claro, Saúl, de lo que yo vi ahí, no hay ninguna duda, no soy dueño de la verdad, pero ahí quedó perfectamente claro que no se trataba de unos cuantos estudiantes, que no había tal manipulación para haber puesto de acuerdo a tantos estudiantes, en fin, una barbaridad. No sé si, a ver, pero concretamente el miércoles 23 de mayo, repíteme qué es lo que va a ocurrir, a qué hora y en dónde. Mira, te platico, el próximo viernes 18, es decir, de esta misma semana, convocamos, de hecho ahorita en este momento estamos invitando públicamente a los alumnos de la Ibero, a que frente a sus campos formen cadenas humanas, donde nosotros ya citamos a los medios, para que puedan asistiguar verdaderamente la opinión de los jóvenes, y que ahora sí no quepa ninguna duda, independientemente, que yo creo que todo el país sabe que lo que pasó no es la versión del PRI, para que no quepa ninguna duda de la posición que tenemos, y solidarizarnos, te digo, esto sería el viernes 18 a las 11 de la mañana, en la NAWAC del norte, en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ibero, y en el ITAM, de aquí del Distrito Federal, para pasar un segundo momento, el martes 23 de mayo, donde convocamos a las universidades de todo el país, bueno, no a las universidades, a los alumnos, a que si concuerdan con esta idea, se manifiesten de la misma manera. Perdón, ¿es martes o miércoles 23 de mayo? Porque primero me dijiste miércoles. ¿Es miércoles? Sí, aquí es. Es miércoles. Oye, a ver, a mí me llama muchísimo la atención, como yo les estaba comentando antes de iniciar el programa, si esto estuviese surgiendo en las universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, en fin, pues no me quedaría como me estoy quedando ahorita sorprendido, porque incluso me estás hablando de la NAWAC, la NAWAC es una universidad incluso de los legionarios de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, en estas universidades, en estos centros privados, donde muchos de ellos, algunos de ellos, han sido expresamente diseñados para crear, para generar, para capacitar a estudiantes aptos para el neoliberalismo, y desplazando inclusive a la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde yo soy egresado, resulta que de estas universidades es donde está saliendo la convocatoria de estas universidades privadas, donde muchos cuadros que se formaron en estas universidades, y lo digo con todo respeto, en muchos años anteriores, pues estuvieron muy, yo conozco muchos, vaya, amigos, compañeros, en fin, muy reacios a tener conciencia de lo que verdaderamente pasaba en México, y con un desprecio muchas veces, de algunos, no de todos, ¿eh?, con un profundo desprecio a ciertos sectores mayoritarios de la población mexicana, vistos con mucha cosa despectiva. ¿Cómo es que ahora está pasando esto que me narras, y esta convocatoria, desde estos centros académicos privados? ¿Qué está pasando? Pues mira, Rubén, yo no quisiera calificar a ninguna otra generación, pero hablando por el movimiento, yo te puedo decir que efectivamente suena extraño, puede tal vez no tener mucho precedente, pero los jóvenes estamos despiertos, los jóvenes no estamos dispuestos a ser manipulados, y tal no lo estamos que nos damos cuenta en el momento en el que lo están haciendo, como sucedió hace apenas unos cuantos días en esta Universidad del Ibero, y es precisamente lo que queremos decir, y no es un mensaje únicamente para nosotros como el sector juvenil o universitario, es un mensaje para el país en general. Como tú sabes, ahorita la juventud representa en la población no un sector pequeño, sino por el contrario, no muy amplio, y bueno, también tal vez esto hierve porque por los comicios electorales, ¿no?, que están ya a un pie, pero pues ese es el mensaje, y la verdad es que como tú lo dijiste mencionando a Sicilia, nosotros también estamos hasta la madre, y no podemos y no vamos a permitir que esto siga sucediendo, porque estamos seguros que si estamos juntos, el PRI, quien sea, se va a dar cuenta que simplemente estas prácticas se acabaron en México, por lo menos para los jóvenes. Bueno, oye, ¿qué opinas de esta acusación que han hecho por ahí de responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador del Partido Verde Ecologista? Así expresamente lo han dicho. ¿Quién más lo dijo? Ah, el señor este cuadri, este señor que es el títere del Baster Gordillo, que es candidato del PANAL, abiertamente diciendo que detrás de esto estaba Andrés Manuel López Obrador. Mira, aquí te hablo como vocero del movimiento. Todos aquí, es un movimiento completamente plural, completamente apartidista. Yo en lo particular tengo mi preferencia, mis amigos de aquí tienen otras distintas, pero ese no es el punto. Como te digo, nosotros vamos contra el cedo informativo, contra la falta de veracidad, con el deseo de manipulación. Es contra lo que vamos, nos estamos uniendo en una misma causa por el fin común de no querer ser manipulados por los medios o que ni siquiera lo intenten los medios, independientemente de lo que quiera cada quien. Cuando logremos nuestro objetivo, pues mira, tal vez aquí se rompió una casa, una estática, ¿quién para su casa? Pero eso no tiene nada que ver, es completamente falso, completamente falso. Es una iniciativa enteramente juvenil, universitaria. Y mira, yo sé que conforme esto vaya agarrando su propia fuerza, se le va a echar tal vez la culpa a Andrés Manuel o tal vez a otros candidatos. Y pues yo me adelanto a decir que es una mentira. No es cierto y estamos dispuestos a defender que este es un movimiento plural. Bueno, ¿qué te parece si recordamos un poquito aquí en radio? Estoy platicando, amigos de Contragolpe, aquí en KPFK 90.7 FM, Los Ángeles, de Radio Pacífica. Estoy platicando con, en este caso estoy hablando con Saúl, que él es miembro del TEC de Monterrey, pero ahora voy a platicar con alumnos de la Ibero que protagonizaron la protesta el viernes pasado en contra del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. ¿Qué te parece, Saúl, si le pongo a nuestra audiencia un poquito de lo que ocurrió el viernes pasado en la Ibero? Y luego hablamos con algunos de tus compañeros. ¿Qué te parece, bien? Claro que sí, adelante. Bueno, vamos a escuchar. No, algo. Bueno, ahí está. La Ibero no te quiere, la Ibero no te quiere, la Ibero no te quiere, la Ibero no te quiere. Se escucharon cosas tremendas. ¿A quién me pasas, Saúl? A ver, ¿a quién me pasas ahí de los muchachos de la Ibero? Bueno, para preguntarles algo que llamó la atención. Ah, ya me acordé de este señor, este, ¿cómo se llama? Rafael, Rafael Cardona, Rafael Cardona. A este señor Rafael Cardona, de ahí de Radiofórmula con Pepe Cárdenas, dijo, para que me lo responda alguien de la Ibero, dijo, este, casi los manda a confesar, él decía que es perfectamente normal que haya infiltrados, o sea, prácticamente estaba sumándose a la teoría de la conspiración. Aquí sí la teoría de la conspiración. Pero luego decía, eso de ver muchachos, porque además tiene un tono así, eso de ver muchachos que sacaron unos carteles que decían, te odio. Ay, acababan de dar la noticia de los cuerpos estos encontrados en el norte de México, de estos troncos de cuerpo todos mutilados, aparte tramposamente vinculándolo a eso y hablando del odio. Como diciendo, son muchachos de la Ibero que odian. Dice, qué pena que se estén sumando al ambiente de odio del país. Ustedes, este, a mí me indignó mucho escuchar esto de este señor Cardona, por eso yo casi no hablo de lo que hacen colegas, la verdad lo digo. Pero estamos viviendo una situación tan dramática en México que, como decía Howard Zinn, el gran escritor norteamericano, decía, no se puede ser neutral en un tren en movimiento. Y México está en un tremendo movimiento donde creo que estamos llegando a un punto de no retorno. Entonces, una neutralidad es un equilibrismo hipócrita, falso, y por lo tanto lo expreso porque, además, estos tienen una magnificación radiofónica por todos lados. Nosotros, humildemente, aquí desde Los Ángeles, le pregunto a alguien de los que tú me pasas, Saúl de la Ibero, hubo este, fue representativo, yo no los vi, pero él dice que hubo unos carteles que decían, te odio. A mí no me espanta, me parece mal, creo que el odio nos está haciendo mucho daño, pero no me parece lo representativo de lo que ocurrió el viernes pasado en la Ibero. Pero, ¿alguien de ustedes me quiere comentar esta parte de lo que ocurrió? Sí, buenas tardes. Ignacio Martínez. Ah, Ignacio Martínez. Ignacio, respóndeme. Sí, mira, yo creo que ya todos en la Universidad Iberoamericana teníamos información sobre quién es el señor Enrique Peña Nieto, antes de que llegara a la conferencia. Y creo que en la forma en que se manejó, tanto la conferencia como el discurso que él manejó, amplificó todo este sentimiento generalizado que teníamos de inconformidad ante él. Entonces, este letrero que dices de te odio, Bueno, yo estaba junto al compañero que lo escribió y se generó porque a él le quitaron su cartulina antes de entrar al foro donde se iba a dar la conferencia. Yo, afortunadamente, entré después de él y autoridades de la Ibero les dijeron a los de seguridad del PRI que ya no podían estar quitando cartulinas porque sí estaban dejando pasar cartulinas en apoyo al Peña Nieto, pero no en contra. No en contra. Hay que dejar pasar todas. Yo rescaté unas de la basura y con esas fue con las que yo pude entrar. Entonces, pues, mi amigo sí quiso manifestar como todo esto y ese letrero que tenía de te odio lo pintó sobre un folder porque fue el único que le quedó y fue para el único que le alcanzó espacio a escribir. Pero fíjate, de ahí se están colgando, de ahí se están colgando porque no me pareció que esto... ¿Tú crees que esto representa la generalidad de quienes protestaron en contra de Peña Nieto y expresar un odio para que un señor de la radio sea exactamente lo que esté comentando como la esencia de lo que ocurrió el viernes pasado? ¿Me explico? Buenas tardes, Rubén. Yo soy Efraín Trejo, soy alumno también de la Ibero. Efraín, adelante. Bueno, la verdad es que yo creo que, como tal, ese discurso de odio no lo hubo en la protesta. En la protesta había un discurso de crítica, había un discurso que en realidad era unificador porque empezamos, como tal, la protesta, un grupo pequeño que ya habrás visto o podrás ver dentro de varios medios que ya salió el grupo que estaba haciendo las máscaras de Salinas, el grupo que estaba haciendo las manos de rojo pintadas. Entonces, éramos un grupo reducido, pero lo que pudimos ver en ese momento era unión. Muchas de las personas que estaban ahí eran compañeros, pero ellos no estaban dentro de ese grupo que estábamos nosotros preparando para recibir al candidato. O sea, a lo que me refiero es, no hay un discurso de odio detrás de todo esto. Hay un discurso de unión, hay un discurso de inconformidad y un discurso de gente que realmente está harta de la forma en la que se está manejando la política cada vez más mediática y tendenciosa. Totalmente de acuerdo. Ojalá esto lo llegue a escuchar el señor Rafael Cardona, a quien le tengo respeto. Yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero ojalá lo escuche, porque destacar eso, queriendo manchar de esta manera tramposa desde los micrófonos, desde el púlpito, de que te da un micrófono y queriendo manchar así a lo que usted... Ahora, te pregunto a ti, Efraín, ¿está detrás de ustedes el PAN, Josefina Vázquez Mota, que podría ser el partido más afín a la ideología que supuestamente tradicionalmente se ha manejado en la Ibero? ¿O está detrás de ustedes Andrés Manuel López Obrador? ¿O cómo fue, pues, que se logró hacer esta protesta en contra de Peña Nieto el viernes pasado en la Ibero? Mira, creo que se debe detener por principio para poder comenzar cualquier conversación que nosotros como tal no tendemos, o sea, nosotros como el grupo de alumnos que apoyamos, o sea, toda la multitud que estábamos allá, somos totalmente apartidistas. ¿Por qué decimos que apartidistas? Cada quien tiene su propia tendencia política, cada quien va a votar por quien quiere. Muchos ni siquiera sabemos por quién van a votar nuestros compañeros, pero, o sea, es una realidad que no tenemos un gallo cada quien. O sea, puede haber mucha gente que esté apoyando al PARTO, puede haber mucha gente que esté apoyando al PRD, pero en realidad nosotros como tal nos movimos ese día nada más con un discurso de una persona que llegó con un, este, como tal, con una plataforma a exponerla dentro de nuestra universidad, aún sabiendo que nosotros tenemos información y que más tarde en los medios empezaron a criticar y pensar que nosotros habíamos ido entrenados fuera, que sí. O sea, una de las críticas fue, sí, sí, son del Ibero, pero fueron entrenados fuera de ahí. Tienen información que no cualquier persona tiene. O sea, se les olvida que es una casa de estudios en la que una de las carreras principales es comunicación. ¿No será que León cree que todos son de su condición? Es decir, esta cuestión terrible en la Feria del Libro de Guadalajara, donde se le pregunta sobre tres libros a Peña Nieto y hace gala de su ignorancia. ¿No creerán? O sea, ¿te das cuenta del insulto que hay de fondo en todo esto en contra de ustedes? O sea, considerándolos totalmente incapaces de organizarse. O sea, etiquetados ya, inclusive, para una movilización así de gente de la Ibero. Si fueran la UNAM, la verían normal. ¿Estás de acuerdo? Dirían normal. Pero en la Ibero, dirían, ¿cómo? Si los hemos condicionado para que justamente su ideal sea nada más incrustarse para ganar un buen salario cuando tengan su buen trabajo y capacitarse para trabajar muy bien surgiendo de estas universidades. Pero no que se concienticen de la problemática social y que se involucren en ella y menos que reciban a un hombre de un partido que nos gobernó durante más de 70 años de la manera en que lo hicieron. Siento que hay un insulto a la inteligencia por parte de estas personas hacia ustedes. Yo así lo veo. ¿Estoy bien o estoy mal? Hola, buenas tardes, Rubén. Habla Celsa Calderón y otra alumna de la Ibero. También estuve ahí. Sí, Celsa. Por supuesto que hablas con toda la verdad. Finalmente somos estudiantes, ¿no? Bueno, seamos de la Ibero o de la UNAM. Somos gente informada y que busca y que está construyendo un futuro para México. Y bueno, creo que eso es lo que se está persiguiendo. Hablaban hace rato de qué sentimiento generalizado había. Bueno, creo que ahí se empezó a converger, digamos, un sentimiento de... En oposición a Peña Nieto, ¿no? Al candidato y lo que representa su partido y lo que él ha hecho. Sí. Oye, entonces, este... Muchos les ha llamado la atención un calificativo, pues, este... El de asesino, que se gritó ese día. O sea, otros muy fuertes. En fin, se te rechaza. En fin. El de asesino. El de asesino. Bueno, ¿por qué asesino el señor Peña Nieto? Es muy fuerte la declaración. Bueno, pues, este... Uno de los temas que más surgió en... Que ha surgido en los medios y que surgió también en la conferencia fue el tema de Atenco. Bueno, varios compañeros están especialmente interesados en este tema porque es un tema que aún el día de hoy no se ha resuelto. Realmente los culpables no han sido exhibidos, castigados. Y, bueno, como el mismo Peña Nieto lo aseveró en la conferencia, y ustedes lo pueden confirmar en el link que hay en internet, él se adjudica toda la responsabilidad sobre este... Sí, sobre la cuestión de Atenco, sí. Yo, de hecho, uno de mis primeros twitters que envié ese día, en cuanto lo escuché, lo que se me vino a la mente fue Gustavo Díaz Ordaz en el 1968, asumiendo la responsabilidad del 68. Entonces, incluso ya han sacado por ahí algún video donde se está un poco... Claro, son las dimensiones, son distintas, pero donde se está comparando el lenguaje del señor Peña Nieto ese día respondiendo sobre lo de Atenco y el señor Gustavo Díaz Ordaz con los lamentables criminales hechos ocurridos en 1968 allá en Tlatelolco. Es que, justamente, si comparamos los dos discursos podemos comprobar que es prácticamente lo mismo. Sí. Y a mí me gustaría destacar algo muy importante. El señor Peña Nieto empieza su discurso hablando sobre que él es un candidato que sabe escuchar, que sabe tolerar y que va siempre a estar abierto a la oposición. Y cierra con esta declaración, que para mí es de un absoluto totalitarismo, en el cual él dice que es por su derecho usar la fuerza del Estado. Y a mí me parece que el hacer el uso del Estado de esta manera no tiene nada que ver con escuchar al otro. Y creo que esta es su idea de regresar la paz al Estado, ¿no? Que es una idea bastante macabra a mi manera de ver, porque mata totalmente la libertad de expresión y simplemente reprime al otro. Sí. Quiero, este, mira, ustedes el día, el día de ayer saben perfectamente que murió Carlos Fuentes. Yo no sé si algunos de ustedes que me están escuchando ahí hayan leído, por ejemplo, Las Buenas Conciencias. A mí me impresionó ese libro de Las Buenas Conciencias con este niño Ceballos. ¿Cómo era Jaime? Creo que era Jaime Ceballos. El niño protagonista, ¿no? Que está asediado por una tradición muy fuerte, religiosa, familiar. El muchacho a punto de ebullición, con todas las hormonas rebotando por su cuerpo, en fin. Y atrapado en el costumbrismo y en el peso de una religiosidad mal entendida, ¿no? En este muchacho Las Buenas Conciencias. Bueno, murió ayer Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes, no hace mucho, en una entrevista con Carmen Aristegui, se expresó de la siguiente manera. Voy a poner aquí el audio para que lo escuche nuestra audiencia, sobre Enrique Peña Nieto. Vamos a escucharlo y regreso con ustedes. En el PRI no quiero ni pensar que Peña Nieto puede ser presidente de la República. Y no porque no ha leído nada. Si a mí me preguntan en una feria el libro, ¿qué libro se ha leído usted? Yo digo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se acabó. Ya nadie te pregunta más. ¿No la Biblia? No. Estuvo muy mal eso. No porque se refería a algunos escritores mexicanos, incluyendo a mí, eso no me importa. Por la demostración pública de ignorancia que hizo en este momento un hombre que me parece que no está preparado para ser presidente de México. Los problemas son demasiado grandes. Los desafíos son enormes. Y el personaje me parece muy pequeño. Muy pequeño. El partido oficial en su época, el PRM, el PRI, tenían la capacidad de escoger gente capaz. Algunos hasta trabajaban con gente muy capaz. El gobierno de Avila Camacho, de Alemán, de Ruiz Cortines, tú ves, los gabinetes eran gente de primera. Calderón le tuvo miedo a la gente de primera y es un gabinete mediocre. No sé qué venga ahora, pero si es Peña Nieto va a tener que tener más ayuda que un barco que se une. Va a tener que pedir más ayuda que un barco que se une. Fueron las palabras de Carlos Fuentes, descanse en paz, quien decía que no existe la libertad. La libertad, existe la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hará libres. Y yo la aplico a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que son nuestros héroes para muchos de nosotros. Y lo digo abiertamente y me vale. Yo aquí dejo esta hipocresía del equilibrismo periodístico, porque no podemos ser neutrales en un tren de movimiento. Y celebro que existan muchachos que tengan la... No celebro la cartulina esta del odio, eso sí. Pero evidentemente no es lo que caracterizó a la protesta, a la manifestación. Yo destacaría que en un momento donde se busca criminalizar incluso la protesta, diría, la disidencia es patriótica. Fíjense muchachos de la Ibero y también este Saúl, acá en los Estados Unidos, yo llevo viviendo 12 años, a raíz del 11 de septiembre, prácticamente disentir era tremendo. Y cuando estuve acá disentiendo por la cuestión de la guerra de Irak en un medio de televisión, mainstream como se llama, me querían colgar. Me decían, lárgate de aquí, vete a tu país. Cuando yo decía, es que la respuesta, responder atacando a Irak no tiene nada que ver con el 11 de septiembre. Yo hice muy bien mi tarea. Fue un tema que me apasionó y mucho me ayudó esta estación de la cual les estoy entrevistando ahora, porque era de los pocos espacios donde se estaba dando información, verás. Entonces, ir en sentido contrario, ir precisamente en oposición a ese consenso manufacturado que de manera tramposa se hace desde los medios de comunicación es muy importante. Ustedes ahorita yo creo que han hecho algo verdaderamente histórico, algo verdaderamente histórico. Y ojalá no sea una llamarada de petate. Al contrario, se necesita robustecer y fortalecer la disidencia, porque muchos periodistas estamos viendo un terrible peligro para nuestro México. Un peligro que ya está, pero que se puede todavía ensanchar y se puede profundizar, profundamente autoritario y profundamente antidemocrático y profundamente corrupto en el México. Por lo tanto, ahí ubico la disidencia de ustedes. La aplaudo, la celebro y ojalá se fortalezca de manera ordenada, siempre de manera pacífica, siempre de manera inteligente. ¿Quién quiere comentar más acerca de lo de Carlos Fuentes, que acabamos de escuchar allá con los, ya sea Celsa, Fren Trejo, Ignacio Martínez, ellos estudiantes de la Ibero y también Saúl Alvíderes, que es del Tecnológico de Monterrey? ¿Quién toma la palabra? Pues mira, habla Saúl aquí del Tecnológico de Monterrey. Sí. Pues no me queda más que decir que estoy completamente de acuerdo con el fallecido... Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Y pues bueno, precisamente estamos en el mismo tenor de lo que ponías en el clip ahorita y de lo que dijiste después. Efectivamente estamos viviendo un momento de represión mediática, de manipulación a través de los medios. Y pues bueno, mira, siendo que tú estás a favor de este tipo de pronunciamientos y estás a favor de la libertad, que es por lo que nosotros estamos peleando, nosotros en este movimiento, al cual de nuevo invito públicamente a los alumnos del Ibero, te pedimos apoyo. Te pedimos apoyo a ti y a todos los medios de comunicación para que nos ayuden aquellos medios de comunicación que son verazos, que son objetivos y que cumplen su labor de informar, no de estar dando verdades a medias. Que nos ayuden a difundir este proyecto, porque este proyecto es completamente incluyente, es un proyecto que pretende hacer, lograr la cohesión de todas las universidades del país. Y esto solo se puede hacer, desgraciadamente, a través de los medios de comunicación. Aunque también tenemos ahora una herramienta muy interesante, que son los medios alternativos, llámese Facebook, llámese Twitter. Pero bueno, pues te pedimos ese apoyo y también quisiera recalcar algo muy importante. Ha habido algunos cuestionamientos, no cuestionamientos propiamente, sino sugerencias en cuanto al movimiento de por qué no invitar luego al IPN, a la UNAM, a la UVM, etcétera, a la UAM, a universidades en lo general. Bueno, no lo hacemos en un primer momento porque no queremos que esto se apague. Sabemos que esto está hirviendo, sobre todo en Libero, y para hacerlo rápido no podemos organizar a todo el país de un golpe. Entonces, decidimos, bueno, vamos a agarrar cuatro universidades, vamos a difundir esto en medios, vamos a hacer un movimiento. Y a través de esa convocatoria, de esa difusión, poder convocar a nuestras universidades hermanas, que son hermanas porque somos mexicanos y porque somos jóvenes, poder convocarlas y hacer ya un movimiento común que es completamente incluyente, que es completamente apartidista y que lucha exclusivamente por la libertad y por la verdad. Esa es nuestra postura. Bueno, evidentemente cuentan con el apoyo de este espacio en el contragolpe de KPFK. KPFK se ha caracterizado por estar en luchas muy importantes dentro de los Estados Unidos. Te repito, aquí fue, pues por lo menos, creo que el único, caramba, el único espacio en el cual yo me recreaba para tomar información de gente muy inteligente, que ama profundamente los Estados Unidos y para desmantelar todas las mentiras del señor presidente Bush en ese momento, engañando a los Estados Unidos de la manera más vil, queriendo vincular y justificar un ataque criminal a Irak, en el cual han muerto muchísimos niños, han quedado mutilados de sus brazos, de sus ojos. Donde están naciendo allá en Irak, se los comparto a ustedes muchachos de la Ibero y a ti también, Saúl, les comparto que están naciendo niños con malformaciones por el tipo de armas de uranio empobrecido que se estuvieron utilizando allá en Irak. Lo de ustedes es importante porque se trata de lo que está pasando en España con los indignados. Estuve en agosto pasado allá en Madrid, pude hablar, entrevistar, presenciar a muchos de estos protagonistas del movimiento de los indignados en Madrid. Luego fui a Francia también, allá también tuve la oportunidad de ver el movimiento de los indignados en París. Entonces, hay una efervescencia mundial muy importante ante este robo descaro, este secuestro del futuro para muchos jóvenes que no pueden salir, por ejemplo, allá en España de las casas de sus padres y tienen doctorados y maestrías, etcétera, etcétera, pero no hay espacios en el mercado laboral. Entonces, es lo que me impresiona. Yo creo que de alguna manera, no sé qué tanto les haya llegado como tal la crisis a las familias a las que ustedes pertenecen en estas universidades privadas de México, pero el hecho de que ustedes hayan realizado esto, pues habla de que de alguna manera están conscientes, pues, de esta crisis que están viviendo millones de mexicanos. Acá en los Estados Unidos tenemos, pues, obviamente a los que aborta el país, muchos mexicanos, en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, muchos mexicanos y que están aquí maltratados. ¿Por qué digo esto? Hace poco, y siempre lo comento, estuve en el Valle de Salinas, acá en California, donde tenemos un valle que produce más del 80% de los vegetales. Le dice la ensaladera de los Estados Unidos. Bueno, más del 80% de los vegetales y de algunas frutas que se consumen en las mesas del pueblo norteamericano, las producen manos mexicanas. 80% otras son salvadoreñas, en fin, en el Valle de Salinas. Bueno, pues resulta que son mexicanos abortados por su país, de Oaxaca, que se le han tenido que jugar. Que, por cierto, sería muy interesante que ustedes, en este movimiento, se acuerden de estos mexicanos que han sido abortados. A lo que quiero llegar es que es algo generalizado. No están ustedes solos. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la indignación en México? Y ahí viene nuevamente la partidocracia en general, nuevamente buscar legitimar a través de una elección, con los dados cargados para que llegue otro malandril a la presidencia de México, porque son verdaderos malandrines que llegan con fraudes muchas veces, que llegan a engañar. El señor Vicente Fox, un traidor a México, pero sin duda. Y que ahora el señor Vicente Fox, que quería sacar al PRI de los pinos, es al que lo quiere meter. Y hablo en general, críticas, yo le hago críticas al PRD, al PAN, a toda la clase política mexicana que definitivamente está buscando más en llenar sus bolsillos y sus cuentas y en salvarse ellos con un profundo menosprecio del pueblo mexicano. Y por eso no cabe más que sentir emoción por lo que ustedes están haciendo. Ojalá no se dejen manipular por ahí, porque siempre que empieza un movimiento de esta naturaleza, empieza la llamada inteligencia. Y empiezan ahí, sí, verdaderamente los que infiltran y los que conspiran. Ojalá logren mantener cristaligno, puro esto que como jóvenes los dignifica y ojalá despierta muchos grandulones que están muy acomodados en su ingreso mensual sin voltear a ver al México profundo que se lo está llevando a la trampa. Y ya me callo porque me estoy emocionando. ¿Quién quiere comentar de ustedes, muchachos, allá? Saúl, Celsa, Efren, Ignacio. Adelante. Sí, bueno, creo que lo más triste de todo es que este no es un tema nuevo para nada. Nosotros sabemos que uno de los problemas más grandes de México es el tema de la educación. Lamentablemente nosotros pertenecemos a una gran minoría que tiene acceso a esta educación universitaria y creo que es en parte por eso nuestro deber informar a la sociedad que no tiene este derecho que prácticamente le ha sido negado por su mismo gobierno. ¿Qué les mueve a ustedes? Esa es la obligación de llevar información porque lo que vimos este fin de semana es que los medios de comunicación no lo están haciendo. No lo están haciendo. Están desinformando a las personas y la clase política se está aprovechando de esta situación. Entonces, por eso es uno de nuestros claros objetivos. Llevar toda esta información a la gente para que ellos puedan de verdad tener un voto libre. Sí, y Rubén, complementando ahorita en el tenor del comentario que dabas te agradezco hecho que toques el punto de no dejarse manipular que si esto tiene el impacto que estamos buscando yo estoy seguro que va a haber gente que se va a intentar aprovechar de esto, pero vale más que queden claros desde un principio esto como empieza, terminará y si es que termina porque va a terminar en el momento en que la libertad sea algo real en México mientras tanto, esto no se transformará en un movimiento partidista esto no se transformará en intereses de una sola persona o un solo grupo estrictamente si de un solo grupo cuando sea el grupo de todos los jóvenes del país, conscientes de que no nos están permitiendo ser libres Oye, está con ustedes el director de comunicaciones de la Universidad Iberoamericana el profesor Manuel Guerrero, ¿está por ahí? En un momento vamos a hacer el enlace Ah, bueno, porque aquí se nos va agotando el tiempo porque ahora fíjate esta estación está en recaudación de impuestos y voy a tener que ceder el espacio para la recaudación de impuestos de antemano déjame decirle a la audiencia estamos aquí en KPFK en recaudación de fondos como saben KPFK no tiene anuncios comerciales sino es a través de la recaudación de fondos que hacen directamente de la gente que quiere mantener esta estación entonces esta noche aquí en Contragolpe les estamos ofreciendo el libro de la periodista mexicana Ana Lilia Pérez de la revista Contralínea periodista mexicana que incluso como ella nos ha manifestado ha sentido amenazada su vida ¿por qué? porque ha recibido amenazas de muerte por investigaciones que ha realizado por ejemplo el otro libro de ella Camisas Azules Manos Negras y ahora El Cártel Negro que es tremendo el libro de Ana Lilia Pérez El Cártel Negro pues nos regaló algunos ejemplares que ustedes se pueden llevar para apoyar con alguna donación que hagan aquí a KPFK se pueden llevar el libro de Ana Lilia apoyar este programa que conducimos todos los miércoles y la Fundación Pacífica Pacífica Radio entonces le invitamos a llamar al 818-985-57 lo repito 818-985-5735 y 818-985-5735 entonces regreso con ustedes allá a México por cierto les comparto a ustedes muchachos yo estuve muy lento en esto de las redes sociales ingresé tarde pero ya le voy agarrando la onda en el Twitter estuve un poquito también apático lo tuve y casi no hacía yo nada pero hay para los muchachos de la Ibero y que en este movimiento me quieran seguir y ampliar nuestra retroalimentación pues me encuentran como arroba Rubén G. Luengas entonces si no llega el maestro Manuel Guerrero si ustedes quieren ir concluyendo me preocupa mucho de que de que he leído que hay amenazas en contra de estudiantes del Ibero que ya hay hostigamiento esto es verdad sí sí bueno han habido algunas pero más que nada por vía Facebook o Twitter entonces bueno también nosotros no podemos hablar por todos los 131 alumnos que decidieron hacer el video pues esto es lo que se rumora por ahí que sí que ha habido amenazas que ha habido amenazas por cierto ahorita quices para terminar bueno yo quise decirte que estas protestas y estas manifestaciones son una respuesta de los jóvenes que se tiene que hacer que tiene que seguir haciéndose tenemos que los políticos tienen que saber que estamos presentes y que que trabajan para nosotros no nosotros para ellos ¿no? sí bueno damos rellena ¿qué es lo que más les molesta Peña Nieto? porque en el plantel Puebla del Ibero Andrés Manuel López Obrador pues realmente lo recibieron de manera sorprendentemente bien hay un video por ahí que está circulando yo también vi esa visita de Andrés Manuel López Obrador fue el señor Cuadri Josefina Vázquez Mota que es egresada del Ibero pues yo imagino que no va a ir ahora o no sé cómo está el tema pero ¿por qué básicamente con Peña Nieto fue la cosa así tan dura? ya lo expresaron ya lo sabemos en sus contenidos pero yo quiero saber ¿qué les mueve en su conciencia para haber reaccionado así de esta manera? ¿cuál es la esencia de lo que les motivó a actuar así? bueno Rubén como tal en realidad nosotros sí no podemos aceptar a un candidato como es Peña Nieto no podemos aceptar la forma en la que ha llevado tanto su candidatura como en este momento el clímax de su candidatura nosotros creemos que como tal no puede haber una persona que añore ser presidente que está llevando todo a partir de mentiras injurias esta campaña sucia que ha estado poniendo en contra de nosotros a los alumnos o sea el miedo como tal es un cinismo que está manejando esta persona que no no podemos tolerarlo no podemos tolerarlo pero quiero que también quede muy bien claro que no no es que haya sido solo Peña Nieto hubiera sido este basquetsmoto hubiera sido cualquiera cualquiera de ellos hubiera recibido la misma la misma crítica todos tienen cola que le pise y todos todos deben de o sea ninguno se salva de una crítica como la que le hicimos al señor Enrique Peña Nieto o sea que podríamos estar ante una especie de movimiento de indignación al estilo de como de como se ha estado expresando por ejemplo acá en los Estados Unidos fue Occupy Occupy Wall Street Occupy Los Ángeles en fin movimientos donde ante este neoliberalismo salvaje que está dejando a muchos seres humanos fuera de la posibilidad de ser arquitectos de su propio destino pues la gente está protestando ustedes se sumarían más o menos al espíritu de ese movimiento Rubén mira no es precisamente un sentimiento de repudio a la clase política en general tampoco nos vamos a pronunciar en favor de uno o de otro simplemente bueno como esto nace del problema que se dio con Peña Nieto que como tú mencionas no se dio con todos los demás lo que se particulariza en él porque el exponencial el aspecto de la manipulación de medios en eso si estamos en general en contra pero directamente contra un cansancio contra la clase política contra la estructura gubernamental no enteramente es más que nada contra el sesgo en los medios contra la manipulación contra la falta de libertad estrictamente con eso muy bien pues se nos agota el tiempo quiero bueno antes de despedirme con ustedes quiero hablar sobre este desplegado tienes algo no José Benavides de lo de Carmen Aristegui parece ser que lo de Carlos Fuentes y otras cuestiones que hizo Carmen Aristegui en su programa de radio y lo de Genaro Villamil y el pleito ahí con este en fin entonces Televisa ha reaccionado ¿no? y vamos a escuchar algo de lo que ha sido el desplegado de Televisa contra Carmen Aristegui esto fue lo que lo que dijo precisamente Carmen Aristegui como respuesta a lo que Televisa comentó bueno son las 7 de la mañana con 15 minutos me amanezco con un desplegado me amanezco con un desplegado en 1, 2, 3, 4, 5 periódicos por lo menos con inserción pagada o sea que salió caro el comunicado que estamos mencionando esta mañana Televisa publicó un desplegado claro que sin su firma porque son cobardes Televisa publicó un desplegado con la firma de un títere al servicio de la televisora pues para agredirme de una manera tremenda y atacarme con una serie de estupideces que tendrán respuesta naturalmente no hoy no hoy porque hoy tenemos debate por la capital pero que nos obliga mínimamente a alertar a nuestro auditorio de esta publicación que se emite a través de la Canitec y bueno pues que nos lleva a varias preguntas sobre por qué una virulencia de esta naturaleza por parte de la principal televisora del país en contra de una comunicadora de una periodista porque lo dirige específicamente a mi persona es evidente que quien firma este desplegado responde absolutamente a la televisora y bueno pues la pregunta clave es ¿qué le dolió a Televisa? ¿qué le dolió a Televisa en todos estos días en estas últimas transmisiones que hemos tenido del debate para acá que se tocaran las entrevistas con los candidatos presidenciales López Obrador y Enrique Peña Nieto los intereses de la televisora que se hablara de ello en un humilde programa de radio ¿qué le dolió a Televisa? ¿que nos acerquemos a una mínima mínima rendición de cuentas sobre lo que gastan los gobiernos con el dinero público? Ahí tienen ustedes parte de la respuesta o del inicio de la respuesta a la reacción inicial de Carmen Aristegui ante este asunto vamos pues nuevamente con Saúl Celsa Efren Ignacio sus últimos comentarios gracias por estar con nosotros en contragolpe el micrófono abierto para ustedes lo que quieran decir para despedirnos Muchísimas gracias Rubén te agradecemos por el espacio y nos quisiéramos despedir los alumnos de la Universidad Iberoamericana con un fuerte mensaje de solidaridad con nuestros compañeros universitarios de Córdoba nos enteramos hace unos días que ellos también quisieron manifestarse y recibieron un ataque físico de violencia de parte de partidarios del PRI cuando ellos simplemente se querían manifestar pacíficamente entonces ya enviaremos en su tiempo un mensaje directo a ellos de solidaridad y por lo pronto pues es eso pues les agradezco mucho les agradezco mucho estamos en contacto ya tienen ustedes mis datos donde me pueden contactar también y para darle seguimiento a este movimiento y ojalá que el próximo miércoles podamos hablar nuevamente con ustedes para ver qué va a pasar en este 23 de mayo al cual están convocando para hacer esta cadena ojalá que incorporen también a la UNAM yo no lo veo como mala idea claro que sí Rubén y bueno como te comentaba desde un principio esta convocatoria está abierta desde un principio así lo es simplemente planteados fechas por aspectos estrictamente de logística pero si esto es esto es una convocatoria a nivel nacional a todas las universidades y bueno fuera de comentarte eso quisiera aprovechar también este tu medio para decirles que nuestro hashtag en Twitter es gato gato yo soy yo soy 132 y la página en Facebook del evento es igual gato yo soy 132 ¿por qué? porque bueno no sé si no sé si tú lo llegaste a ver en internet pero aquí nuestros compañeros del Ibero hicieron un un video donde ponen a 131 jóvenes expresándose y diciendo que no que efectivamente esto fue real que no es que la versión del PRI era incorrecta que ellos expresaban precisamente para demostrarlo entonces bueno pues estas son nuestras nuestras direcciones de nuevo convocamos a todo el país de nuevo públicamente hacemos la invitación aquí a los compañeros del Ibero reafirmamos que no es que no es que es completamente apartidista quedamos en favor de la libertad de expresión de la falta de que se obstaculice por todos los medios la manipulación en estos en los medios y pues bueno eso sería todo te agradecemos muchísimo y esperemos estar en contacto contigo pronto claro que sí muchas gracias y nomás una última pregunta rápida si se metió al baño Peña Nieto me quedé con la duda ese día te vamos a ser sinceros en realidad no se metió al baño ah no se metió al baño porque estaba en el pasillo al lado del baño hay que ser sinceros entre todos no se metió al baño ah no se metió estaba en un pasillo entre la estación de radio y el baño porque iba para allá la gente lo estuvo empujando cerca del baño pero llegó hasta la bueno no 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 o sea como tal no lo empujó él solito se iba rinconando se iba llegando a uno y él quería pasar entre toda la gente pero cuando lo invitaban a pasar él se negó totalmente bueno entonces no no estuvo en el baño bueno gracias por aclararnos esa situación del baño que también le dio la vuelta y porque muchos dijeron bueno tal vez le dio diarrea al candidato bueno muchas gracias Rubén gracias a ti te mandamos un abrazo y esperemos irte pronto hasta luego claro que sí muchas gracias he platicado con Saúl Alvíderes del TEC de Monterrey con Celsa Calderón con Efraín Trejo e Ignacio Martínez estudiantes de la Universidad Iberoamericana protagonistas de la protesta en contra bueno no no Saúl pero sí los otros tres en contra de el señor Peña Nieto cuando visitó la Ibero bueno les estaba yo hablando del libro de Analilia Pérez vamos justamente a esto de que se puedan ustedes llevar aquí en KPFK para apoyar esta estación de radio que no tiene comerciales donde pueden escuchar ampliamente programas como este de contragolpe sin ningún tipo de comercial sin ningún tipo de compromiso político sin ningún tipo de censura en fin para ayudar a esta estación de radio yo lo hago sin cobrar como saben un solo centavo en esta situación entonces si ustedes quieren hacerlo también pueden llamar al 818 985 5735 y obtener el libro de Analilia Pérez El Cártel Negro donde se habla acerca de una de los escándalos de Pemex pues más dolorosos más dolorosos en la historia reciente de México tendrán este libro de Analilia Pérez periodista mexicana así como como Anabel Hernández en su momento también que han recibido información de tener amenazas de muerte en su contra es el caso de Analilia Pérez de la revista Contralínea según ella misma nos los ha dicho aquí ante estos micrófonos está firmado está firmado por ella el libro y tú nos dirás algo más José Rubén de hecho voy a estar en México para el primero de julio y voy a ir por los libros personalmente y le voy a decir a Analilia que los firme para nuestra audiencia excelente tal vez tú lo puedas firmar también para la audiencia bueno la autora es ella pero yo los puedo poner a través de contragolpe a través de sí le ponemos ahí sin duda bueno yo me despido se queda con ustedes José Benavides viene también el golpe bajo de Hugo Espinosa no se lo pierdan yo los espero a las 11 de la noche en Telemundo 52 en el espacio que tengo a las 11 de la noche si ustedes así lo desean y les dejo con José Benavides para la recaudación de fondos más acerca del libro de Analilia Pérez y espero hayan disfrutado como yo disfruté hablar con estos muchachos de la Universidad Iberoamericana respecto a por qué su rechazo y su protesta ante parte de la clase política mexicana y de manera muy particular en contra del candidato Enrique Peña Nieto que de acuerdo con la encuestocracia de acuerdo con la encuestocracia va a ser el hombre que nos va a gobernar durante los próximos seis años va a ser así va a ganar la encuestocracia o va a ganar la democracia del siglo de la clase y y y y y Gracias.